Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo Fue abatido Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, segundo al mando del Clan del Golfo El presidente Juan Manuel Santos anunció a través de su cuenta en Twitter sobre la baja en medio de la operación Argamenón 2 efectuada en la zona de Urabá El mandatario aseguró que la operación fue milimétrica y finalmente advirtió a la organización criminal que el camino es entregarse ante la ley o caerán uno por uno La policía ha incautado más de 200 boletas falsas para el juego Colombia-Brasil El general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que el caso se produjo en el municipio de Galapa Donde un hombre fue capturado con más de 20 boletas en mano listas para ser entregadas a un grupo de personas Este viernes comenzaron las construcciones del nuevo Centro Médico de la Ciudadela El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio inicio esta semana a las obras de construcción del Centro de Atención Médico Integral Oportuno de la Ciudadela 20 de Julio, localidad metropolitana El camino beneficiaría a cerca de 60.000 personas en este sector de la ciudad El Vaticano confirma que el Papa Francisco no se reunirá con las FARC durante su visita a Colombia El vocero del Vaticano Greg Burke aseguró que el Papa por ahora no tiene programadas reuniones con la guerrilla de la FARC Con la que el gobierno firmó un histórico acuerdo de paz el año pasado Ni con la guerrilla del ELN ni con la oposición, añadió Matan de seis tiros a chef en el barrio Los Almendros Escobar Maestre recibió un disparo en el cuello, dos en el brazo derecho, uno en cada axila y otro en la espalda Minutos después fue trasladado a la clínica Los Almendros, en donde horas después falleció Dos bajas tendrá a Brasil para enfrentar a Colombia Luego de confirmarse la baja de Marcelo para el encuentro ante Colombia por acumulación de tarjetas amarillas Este viernes la selección brasileña anunció que Miranda tampoco viajará el próximo domingo a Barranquilla Luego de sufrir un golpe en la cabeza Yuri Alvear obtiene la medalla de bronce en el Mundial de Judo Tras derrotar en la pelea por esa medalla la francesa Marie-Eve Gagier de apenas 20 años La colombiana repite tercer puesto como hace dos años en el Mundial de Astana Descubren en Estados Unidos un raro fósil de dinosaurio Trabajadores de la construcción descubrieron en Thornton, una ciudad del estado de Colorado en Estados Unidos Un raro fósil de una parte de un esqueleto de un triceratops, un dinosaurio herbívoro de tres cuernos Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Snapchat y Twitter como arroba elheraldoceo Y en Facebook como elheraldo Barranquilla Estos fueron los 3 minutos informativos del heraldo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video